Música Suele, lo que dice la gente, que ella duerme con otro, y aún vive sin mente, nadie duerme, es lo que estoy sintiendo, pero fuera y riendo, pero por dentro muriendo, ¿qué voy a hacer? Música Duele, 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 duele tanto que no esté, el amor que me hace quiso, con otro día se fue, duele, 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 sabe que hoy está gozando, hoy es de locura, ¿Cómo se pude perder? ¿Cómo duerme? Música Música Quisiera olvidarte, y el corazón no me deja, Será retrasante, pero mi mente se ciega, nadie entiende, es lo que estoy sintiendo, como fuera estoy riendo, pero por dentro muriendo, ¿qué voy a hacer? Música 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 Duele, 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 más lo que no esté, el amor que un día te quiso, con lo que un día se fue. Duele, 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 y sabe que hoy es la pizarra de los noches de locura, como te pude perder, como duele. ¡Gracias!